Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y vamos a intentar la última parte del arrabal de la peste de la maldición de Max Ramas. Vamos a intentarlo, después vendrá el arrabal militar, después el de los enjambres, ensamblajes y por último creo que es la guarida de Vermis que es el último, que tiene a Max Ramas como vos. A ver, si no, míralo, Max, no, Kelzudad. Y esta, la sombra de Max Ramas es lo mejor, esta carta es lo mejor, es increíble. Vamos a intentarlo con el arrabal de la peste contra Loa Zeb, damas y caballeros, vamos allá. Y vamos a jugar con el Paladín, la primera. La primera es la que siempre me revienta. El problema de este es que su poder es hacer 3 de daño a mí, o sea que tengo que estar curándome o dándole rápido. Así que supongo que a lo mejor el mago también vendría bien. Podría haber intentado con el mago. La siguiente la haré con el mago, va. Vale, admito que solo con eso ya me ha subido lo que vienen siendo los huevicos a la nuez. Genial. Claro, es que sí. Claro. ¿Qué? ¿Qué tiene 75 de vida me estás diciendo? ¿Qué tiene cuánto? ¿75? No puede ser, no puede ser, no puede ser verdad, ¿verdad? Es una broma de mal gusto o algo, tío. ¿Cómo va a tener 75 de vida? ¿Qué es el doble más 15 de lo que tengo yo? O sea, es dos veces y medio lo que tengo yo. Y además tiene cartas buenísimas. ¿Qué... ¿Qué es esta mierda? No, 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 no. Eh, no sé si me lo he puesto en normal, ¿no? No me lo he puesto en difícil ni nada. He repetido por las cartas. Vamos a volver a intentarlo, pero... ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Cómo tiene este tío 75 de daño? ¿Cómo tiene 75, tío? ¿75? Dice que el ataque es cuerpo a cuerpo. Será la maga, ¿eh? Tendrá que ser con la maga. Que es mucho de ataque directo. Voy a cargarme con la maga, fijo. Vamos a intentarlo. Así una última vez más. Pero va a ser con la maga, seguro. 75 de vida. No me lo creo. No puede ser tanto, tío. Bueno, esto está bien. Sí, para empezar. Pero ¿cómo le ponen 75? ¿Se han dado cuenta de que eso es... prácticamente imposible? Hay que hacerlo con el sacerdote para curarte. Mira eso. Es que es imposible. Se ha puesto lo mismo que yo. Lo mismo que yo voy a poner. Y ella no va... No va a atacar. Él me va a atacar a mí. También tiene el gnomo paria, en serio. Me cago en la mierda, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Es súper burro. Súper bruto. A ver cómo lo hacemos. Para... No, no puedo hacerlo de momento. Sí, bueno, sí. Atacándole. Y pasando. No, porque cuando él me ataque a mí... O si me ataca con el duende. Que es lo más probable. No, me atacará con él. Ah, qué malo. Se hace uno de daño a todos. ¿Y él qué es? Así. Que... Vale, le queda uno. Me sigue pareciendo... Parece que tiene demasiada vida, tío. Es que es mucha. Es que es mucha vida, tío. Demasiada. Mira, 75. Pero quién... O sea... ¿Quién paga eso? ¿Quién mata... ¿Quién quita 70? Mira, encima tiene la de esa carta, tío. ¿Quién es capaz... De destrozar... No puedo hacerle el daño a él, ¿ves? No puedo seleccionar a Esbirros en sigilo. Es que es imposible. Yo no me veo capaz de hacer esto. Sin la maga. Con la maga es posible. Pero... Si no... Venga, ya está a cagar, tío. Estoy en la mierda. Las puertas están abiertas. ¡Está electa! ¡Ah! Tendría que haberlo matado. Has hecho más fuerte. Y me... ¡Por el Rey Exánime! ¡Madre mía! ¡Madre mía, macho! ¡Ay! Pero esto es para tener algo más... También con cargar. Podría... Usar eso. De momento, a ver. El 3... El 1... Y... He hecho... Y no. Y lo he hecho fatal. Mátalo, mátalo. Porque si no, a la siguiente tendrá muchísimo más. ¿Pero tú has visto que no le he quitado nada? Pero 1... O toca 8 de ataque a todos los esbirros enemigos. Ostras. Esto es muy bueno, ¿eh? Pero buenísimo. Ostras. Me veo un poquito flipando. A ver. Vale. Entonces a veces te gana 8... 8 de ataque. ¿8 de ataque? Ostras. Pues que bien, ¿no? Ese... Se... Se agradece, colega. ¿Qué hace? El oponente roba una carta. 8 y... Bueno. Me puedo... Me puedo comer 8. Ahí está. Creo que va a haber que ganar con la espora, ¿eh? Esa espora... Ha sido muy curiosa. Vale. Eso no me afecta de momento. Mira eso. Saquen sin cartas. Podríamos... Vale. El cañón es muy bueno. El cañón es muy bueno. Hay que hacerlo vivir. El cañón tiene que vivir. Vamos a ir. 5... Y 4... 9... Vale. Vamos a intentarlo. Y el 4 se lo metemos a... ¿Él? Podríamos intentarlo. No, pero es que tengo que matar a alguien. A ver. Nos la jugamos, ¿eh? Y mucho. Robo una carta. Oh, bien, bien, bien. Esa es buena. Para en este momento. Mientras no maten a este... Que lo van a matar ahora. Hola, 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 hola. Venga, 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 venga. Sí. Hasta luego. Se la ha jugado. Se la ha jugado. Y un montón. Se la ha jugado lo que viene siendo mucho. Pero mucho, mucho. Esto no me sirve ahora de nada, ¿eh? Vale. 7. Y 3. ¿Qué tiene provocar? No, mejor, mejor. Sí. Vale, 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 vale. Todos tienen más uno ataque, ¿no? Eh. Ah, vale, ahí ahora. Fuera. Fuera. Y este a ti. Vale, 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 vale. Vale. 3-6. Podemos matarlo. Y el problema es esto. Pero es que ahora lo hace cada turno. Y nada se lo impide. Dale, vida. Un oso. Ahí le mata a él. 3-2. Y a la siguiente atacan todos. Y, y, y... Vale, la espora es... Creo que he ganado. Creo que puedo ganar. Puedo ganar. Por culpa de la espora. Es que la espora es malísimo, ¿eh? La espora es lo peor. O sea... Yo, yo lo flipo. O sea, la espora es una mierda. 0-1. Que le va a atacar él. Por ejemplo. ¿Y todos obtienen 8? Imprimir pantalla. Y... Ala. Se acabó. Ale. Que te sienten bien las esporas, carcamal. Que te aprovechen. Las esporas, chaval. Las esporas. Venga. Bum, bim, 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 bim. Eres un pringao. Eres un pringao. Eres un pringao. Porque tienes unas esporas de mierda. Que no te sirven de nada. Ah, vale. Esto mola un montón. Te da desafío de clase. Te da cartas especiales para... Para esto. Lo voy a hacer ahora. Madre mía, damas y caballeros. Que le he ganado con el paladín. Gracias a sus esporitas. Gracias a las esporas. Gracias a las esporas. Gracias a las esporas. Así que nada, damas y caballeros. La maldición de Max Ramas. Cuando consiga 700 volveré a grabar el siguiente. Arrabal de militar creo que es. Y nada. Un saludo a todos y... Nos vemos.